En República Dominicana mucha gente no ha entendido el concepto de cómo trabajar la política pues los grandes aliados de hoy pueden ser los mayores y más radicales oponentes mañana y viceversa todo es asígún porque según el librito se hace lo que conviene La Cámara de Diputados casi coge candela La oposición política estaba segura que no se aprobaría la ampliación del estado de emergencia enviado por el Poder Ejecutivo quien por quinta vez hacía esta solicitud ahora por 17 días Porque eso por ahí no pasa El asunto fue aprobado en primera lectura La votación honorable Esto disgustó a un grupo de diputados quienes inmediatamente arremetieron contra sus colegas del partido reformista acusándolos con términos muy fuertes donde el calificativo más conservador que le vociaron fue prostituta política Los epítetos y descalificaciones iban dirigidos principalmente a Botello El pintoresco diputado colorado por la romana quien según sus propias palabras ha vencido el coronavirus en tres ocasiones a fuerza de test y botellas En todo este periodo yo estaba afectado tres veces por el coronavirus Y a nadie le he dicho me he quedado en distanciamiento He hecho mi té, los vapores y han desaparecido los síntomas Es quien lleva la vocería sobre la aprobación de devolver el 30% del fondo de las pensiones a los empleados Proyecto que fue conocido en la Cámara Baja Como parte de la bancada del PRM estuvieron de acuerdo con la aprobación del 30% de las AFP Mayoritariamente votó el PRM por el 30% de las AFP Ante los ataques se defendió diciendo que necesitaba un aliado para tales fines Negociamos con el gobierno, hicimos un acuerdo con el gobierno, 30% y detención de plazo En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible IGN 자iu FIgi